Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Los zulianos le cantaron y felicitaron al tío Simón en su cumpleaños número 85. Veamos lo que nos dijeron. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo viejo, de bocado caramba. Mercedes se está bañando en las orillas del río. Mi sobra la está mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Y le dice a mi amigo, muy difícil, me resulta. Si mi querencia es el monte, y mi centro el cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta el cimarrón. La vaca mariposa tuvo internet, un becerrito lindo como un bebé. Dame los peitos lindos, dicen los niños cuando lo vienen a hacer. Muchas felicidades. Me marcaste para siempre, y espero que dures unos años, unos 20 años más, unas dos décadas más. ¡Cumpleaños, feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, tío Simón! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, tío Simón! ¡Qué belleza! Un millón de gracias. Un millón de gracias. ¡Cuidado un millón de gracias!